Y estamos aquí en Ríe con ganas hoy, mi amigo, ¿cuál es su nombre? José Manuel José Manuel, ¿de qué pueblo? Soy natural de Carolina, pero vivo en Bayamón, hace que... La gente de Carolina es buena gente, gracias a todos, mi amigo, mire, cuéntame, ¿usted tiene esposa? Sí O sea, que usted está de luna de miel, ah, está de luna de miel, siempre, oye Sí, Loli, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está usted? ¡Pozo! Qué buena verla Gracias ¿De dónde viene? ¿De qué pueblo? De Tua Baja Me encanta Tua Baja Yo a mí también ¡Pozo! ¡Brutal, brutal, chuito! ¡A donde quiera! ¡Pozo! Gracias, chuito, gracias por estar con nosotros Esto, gracias por estar con nosotros ¡Pozo! ¿De qué pueblo viene? Venga, Baja ¿Qué barrio de Vega Baja? De Carmelita Yo conozco la gente, Carmelita, mi amigo, ¿usted? ¡Pozo! ¡Pozo! De Colón, yo soy Colón, Alexis Colón O sea, que lo mismo somos primos, somos primos, somos primos ¡Pozo! ¿Usted tiene tres hijos? ¡Chacho, oye! ¡Pozo! Sí Oye, de felicidad, gracias, mira Ahora mismo en otros pueblos están que están dos y tres días que no tienen agua Y ellos necesitan Yo te felicito ¡Pozo! ¡Pozo! ¡Chócala, eh! ¡Chócala, eh! ¡Pozo! Gracias, mi amigo Amigo ¡Pozo! Gracias, papá ¡Pozo! 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 ¡Pozo!